Chico si ustedes quieren ser saludos y buenos días para los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo así que ahora si prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa que me reciben? Un nuevo video el día les traigo un nuevo video Este es con un nuevo video chicos con respecto a la nueva actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2 Nosotros sabríamos chicos efectivamente que esta nueva versión traerá ya un montón de cosas varios desarrolladores ya nos confirmaron varias cosas chicos Y el día de hoy nos confirman chicos nuestro queridísimo desarrollador Jackson Mayor nos confirma por su cuenta de Twitter chicos Las banderas ya van a estar implementadas para la nueva próxima actualización de Minecraft Pocket Edition chicos Si así como los escuchan nuestro queridísimo Jackson Mayor nos publica el siguiente tweet en el cual podríamos ver una imagen en la cual podrían tener banderas chicos La primera bandera sería una como de Hulk, la segunda sería como una bandera de un esqueleto, la tercera sería como la de Ridge y la cuarta sería la de un Enderman Básicamente muchísimas personas me estuvieron etiquetando en ese tweet me dijeron Willy ya viste lo nuevo que dijo Jackson Mayor de que ya estaban las banderas totalmente confirmadas para la próxima actualización Willy Ya viste el Willy cuando va a salir Willy ya vamos a tener las banderas con cristales de colores y si chicos vamos a ver Dejen una épica meta de 250 likes si ustedes ya quieren que salga esta nueva próxima actualización para Minecraft Pocket Edition chicos Las cuales va a consistir que va a traer banderas, va a traer cristales, va a traer próximamente árbol de stand y va a traer un montón de otras nuevas cosas chicos Realmente está súper pero súper mega genial chicos ya nos están confirmando varias cosas Nuestro queridísimo desarrollador Jackson Mayor nos está confirmando una cosa por día chicos Ya hay otra cosa que nos confirmó chicos pero eso sería para otro próximo video chicos Realmente las banderas finalmente se van a implementar a Minecraft Pocket Edition después de un montón Pero un montón de tiempo chicos si las banderas ya van a poder ser utilizadas las banderas Si ya van a poderse implementar a Minecraft Pocket Edition realmente chicos en cero está súper pero súper mega genial Eso de que ya vamos a poder tener las banderas en la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition chicos Y realmente muchísimas personas me dicen Willy tu cuando crees que va a salir en esta próxima actualización Cuando crees que va a traer las banderas Cuando crees que van a traer los cristales de colores chicos Y déjenme decirles de que realmente yo no les puedo dar una fecha confirmada Pero lo que sí les puedo dar chicos es algo que realmente va a estar muy pronto chicos Va a estar muy pero muy pronto esa próxima actualización de Minecraft Pocket Edition chicos La cual en cero está súper pero súper mega genial A mí me encantó un montón chicos realmente No sé a mí me mola la idea de eso de que simplemente las banderas No sé si a ustedes les mola Realmente para una decoración, para una casa, para hacer realmente lo que sea chicos Estaría guay tener las banderas Ahora bien déjame por la parte de la sección de los comentarios ¿Te mola la bandera de las ideas? Por mi parte eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye